bienvenidos una vez más a su programa visión rdn con la conducción de ariel lara bajo la producción de un cepa díaz hoy con un contenido muy interesante un análisis que vamos a hacer pero primero quiero que se suscriba a nuestra red social de youtube visión rdn mire el vice y ahí está en pantalla visión rdn usted le va a dar a la campanita de notificaciones le va a dar todas notificaciones en tiempo real también lo que le interese en dele al botón unirse para que sea un seguidor premium que son seguidores especiales del canal en el botón unirse aquí le pongo el mouse aquí vemos el canal todo el contenido las entrevistas todo está dividido por sesión mire lo hay todo por sesión de visión rdn también quiero breve decirle que se suscriban también en este canal sólo de noticias internacionales análisis internacionales y opiniones internacionales noticias rdn noticias rdn ustedes van a ir y se van a suscribir miren un ejemplo yo estoy suscrito y le di a la campanita aquí ustedes ven el análisis internacional del mundo entero pero también van a ver diversas entrevistas a personalidades del mundo internacional ahí vamos a colgar una entrevista muy interesante que le hicimos miguel otero presidente del periódico el nacional de venezuela allí en wally bruster es embajador en república dominicana también a la analista política internacional liliana robertson entre otras personalidades a nivel mundial quiero que se suscriban noticias rdn señores hoy yo traigo un tema muy interesante porque hubo una gente ustedes saben que uno menciona siempre personas quien uno le gustaría o un análisis no necesariamente tú tienes que estar identificado con esa persona pero viendo el perfil profesional tú puedes decir bueno fulano iría ahí ahora hay una disyuntiva que se habla de la cámara de cuentas donde también se habla de que la cámara de cuentas es un control externo sea algo de vinculado del vinculado del gobierno porque era el contralor general de la república puede ser auditorías internas del gobierno pero tiene más peso en un sentido la cámara de cuentas entonces hay posibles candidatos a presidir la cámara de cuentas uno de ellos es muy sonoro lo cual se ha visto en su en su accionar que todo el mundo lo ve como una persona seria y esta persona que tenemos aquí ricardo nieves ahí lo ve ricardo nieves es una persona muy preparada el abogado es médico es comunicador y algunos lo perfilan como posible presidente de la cámara de cuentas entonces yo yo decía el otro día en un análisis que es ricardo nieves podría ser presidente de la cámara web de cuentas porque para ser el presidente de la cámara de cuentas no necesariamente hay que ser contable aunque una de las profesiones que se exige con el artículo dos cuarenta y nueve de la constitución dice de manera clara se lo voy a decir lo que lo que interpreto y lo que sé del artículo dos cuarenta y nueve es que para ser miembro de la cámara de cuentas se requiere ser dominicano dominicana en plenes en pleno ejercicio de derechos civiles y políticos de ser reconocida de ser reconocida solvencia ética y moral haber cumplido la edad de 30 años acreditar título universitario y estar habilitado en el ejercicio profesional preferiblemente en las áreas de contabilidad finanzas economía derecho oa fines y las demás condiciones que permiten la ley pero yo repito porque se lo estoy diciendo de la mente y lo pueden buscar para que se edifique en el artículo 249 como yo se lo dije finanzas contabilidad economía derecho eres abogado puede ser seguro según el artículo 249 de la constitución porque el 248 habla del control externo de que la cámara de cuentas es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos a eso me refería cuando inicié el comentario de los procesos administrativos y del patrimonio del estado también tiene personalidad jurídica carácter técnico y goza esto es muy importante goza de autonomía administrativa operativa y presupuestaria estará compuesta dice claro de cinco miembros elegidos por el senado de la república de las ternas que le presente la cámara de diputados son elegidos por el senado de la república de las ternas que le presenta la cámara de diputados por el periodo de cuatro años y permanecerán en sus funciones hasta que sean designados sus sustitutos pueden buscarlo el artículo que se habla del control externo el 248 porque el que le dije que me lo aprendí aquí para 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 edificar al público es el 249 que habla de los requisitos porque hay que saber en un tema para analizarlo buscar los artículos de la carta magna para uno saber cómo regirse en base a lo que uno está hablando ricardo nieve posee la condición una de las profesiones que tiene es abogado hasta ahora es una persona que se ha visto que todo el mundo lo ha visto como una persona seria incluso ustedes vieron que cuando se pensaba en el nombramiento del procurador general de la república ahora con la figura de independiente se pensaba mucho en ricardo nieve era uno de los candidatos más sólidos o sea según pedía la gente y si la gente lo pide es porque entiende que él tiene condición aquí estamos haciendo un análisis no lo estamos pidiendo estamos haciendo un análisis de que él tiene un perfil profesional que puede encabezar la cámara de cuenta de la república dominicana otro me pregunto sobre el artículo 250 ese artículo trata es de las atribuciones que tiene la cámara de cuenta las atribuciones serán además de la que le confiere la ley examinar las cuentas generales y particulares de la república presentar al congreso los informes sobre la fiscalización del patrimonio del estado auditar y analizar la ejecución del presupuesto general que cada año apruebe el congreso miren miren lo que estamos hablando tomando como base el estado de recaudación e inversión de las rentas presentado por el poder ejecutivo de conformidad con la constitución y las leyes y someter el informe correspondiente a este más tardar según el artículo 250 de la constitución el 30 de abril del año siguiente para su conocimiento y decisión emitir todas las normas de carácter de carácter obligatorio para la coordinación inter institucional de los órganos y organismo responsable del control y auditoría de los recursos públicos realizar investigaciones especiales a requerimiento de una o ambas cámaras les legislativas pueden buscarlo ahí de manera tácita dice eso el artículo quizá hay algunas hay algunas palabras que yo ya incluyo porque yo estoy haciendo el comentario pero pueden buscarlo lo que dije eso es el artículo 250 que habla sobre la atribuciones que tiene la cámara de cuenta como es el 248 del control externo que es el órgano superior de control fiscal de los recursos públicos de los procesos administrativos y del patrimonio del estado me entiende tiene personalidad jurídica carácter técnico y goza de autonomía administrativa operativa y presupuestaria que estará compuesta por cinco miembros elegidos por el senado de la república de las ternas que le presente la cámara de diputados en este caso la cámara baja se lo presenta el senado por un periodo de cuatro años los cuales van a permanecer en sus funciones hasta que sean designados sus sustitutos artículo 248 de la constitución que habla del control interno porque me gusta hablar con base entonces ricardo nieve posee mucha de la cualidad incluyendo la profesión para hacer uno de los posibles presidentes de la cámara de cuentas ahora yo vi algunos que estaban promocionando al doctor ricardo nieve al colegio de abogados un humilde consejo él diría y quién y quién es ariel para dar un consejo a ariel lara no no un observación simple a ricardo nieve un hombre muy respetado el colegio de abogados con todo el respeto que merece que es un gremio independiente lo cual yo he dicho lo cual yo he dicho que tiene que estar siempre he hablado que tiene que estar en el consejo nacional de la magistratura siempre he dicho que el colegio de abogados tiene que permanecer tiene que pertenecer al consejo nacional de la magistratura siempre lo he dicho a la integración siempre porque el elección es la elección de como lo dice el artículo 179 claro que el consejo nacional de la magistratura de la magistratura tiene las funciones de designar jueces de la suprema corte de justicia designar los jueces del tribunal constitucional de designar los jueces de la del tribunal superior electoral que el pce y su suplente y evaluar el desempeño de los jueces y de la suprema corte de justicia entonces como es justicia como el ley también el consejo el el car el colegio de abogados dominicano tiene que ser parte de lo que componen el consejo nacional de la magistratura en una posible reforma que se le haga la constitución en ese sentido porque ahí pertene ahí hay personas o figuras de alto nivel como dice el artículo 178 que está compuesto por el presidente de la república quien lo preside en tal caso no está el presidente continúa la vicepresidente el presidente del senado un senador o una senadora escogido por el senado que pertenezca a otro partido o bloque diferente que sea que obtente la segunda representación igual en la cámara de diputados también participa el presidente de la suprema corte de justicia un magistrado o magistrada o una magistrada de la suprema corte de justicia escogido por ella misma y que fungirá en ese sentido como secretario y el procurador general de la república yo soy de lo que digo que hay que reformar la constitución en ese sentido y poner personas ya que sean eruditas del derecho de vinculada de los partidos políticos para buscar una justicia totalmente independiente que otras sean la figura y ahí puede estar el colegio el colegio de abogados ahora el colegio de abogados que ahí era que iba y entré en esos temas con ricardo nieve ricardo nieve es un un señor muy serio que se ha destacado incluso en los medios de comunicación no ha entrado a contienda política si él entra a competir en el colegio de abogados sabe que va a ser contra políticos porque ya el prm tiene su candidata a ver ya soler que es la que apunta como la como la virtual ganadora en ese sentido el pelé de todavía no ha definido un candidato vemos a ser un hernández que ya estaba con belga y belga se se proyecta como la que va a ganar ahora ese tema del colegio de abogados ahí discuten y entran en un match lo que son los partidos políticos cada partido cada candidato es de una corriente política y ahí va a entrar el doctor ricardo nieve que no lo vemos en política va a entrar a chocar con personas que sean políticas pero si en un si en un consenso como como yo le dije como como se elige el presidente de la cámara de cuentas el ricardo el ricardo nieve el doctor va a tener autonomía va a tener autonomía en la cámara de cuentas y se necesita recuerden que goza de autonomía administrativa operativa y presupuestaria él va a fiscalizar ahí se necesita una persona seria para fiscalizar una persona de un nivel intachable se necesita en la cámara de cuentas pero yo le recomendaría humildemente al doctor ricardo nieve que si entra al colegio de abogados yo sé que él puede hacer un buen trabajo pero no le conviene porque eso es político hay ya cada partido tiene su candidato político y la estructura a nivel nacional de los abogados están vinculados a los partidos políticos o sea y se hace una parte una política partidaria yo sé que le va a llegar a este programa porque lo ve este programa ahora es un buen candidato para presidir la cámara de cuentas para fiscalizar y soy de lo que entienden también que cuando elijan los nuevos miembros de la cámara de cuentas que ha de pasar entonces la partida presupuestaria sea mayor porque quizá otras administraciones no han trabajado como tienen que trabajar por el presupuesto porque un ejemplo si usted va a fiscalizar el corazón en santiago eso es un gasto tiene que llevar el viático el que va además tiene que ser bien pagado para que no sean sobornados me entiende que ese otro detalle ese otro detalle la ley la el soborno entonces si son si son bien pagados que va a suceder que nadie 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 puede sobornar nadie nadie en absolutamente nadie y se puede desempeñar mejor me entiende porque es lo que estamos es lo que estamos hablando porque hay una hay una ley de soborno que era 448-06 pero que no se toca no casi no se emplea porque aquí hay muchas leyes pero poco régimen de consecuencias entonces Ricardo Nieves sería un buen candidato según la constitución que puede para ser presidente de la cámara de cuentas señores yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de youtube visión rdn ahí le dejo también el canal internacional noticias rdn vamos al de visión rdn también suscríbanse al canal ahí lo ven también quiero decirle que ya somos más de 3 millones 457 mil 452 o sea visitas que tenemos somos 25 mil 800 suscriptores y como siempre yo le digo hasta la próxima commune sí vamos a ir